Bienvenido a una lección sobre el cambio de base entre dos bases no estándar. Deje que los vectores en conjunto B sea una base ordenada para un espacio vectorial V, y dejar que los vectores en el conjunto C ser una base ordenada para un espacio vectorial W para convertir un vector de coordenadas en relación con la base B a coordenadas en relación con la base C, utilizamos las siguientes fórmulas. Necesitamos encontrar la matriz de transición de B a C indicada por P sub B a C. Haremos esto yendo a través de la base estándar S. La matriz de transición de B a C es igual al producto de la matriz de transición de S a C, y la matriz de transición de B a C. El lado derecho es una composición de transformaciones matriciales que se llevan a cabo de derecha a izquierda. Observe cómo primero estamos convirtiendo de la base B a la base S, y luego de la base S a la base C, lo que nos da una matriz de transición de B a C. Sin embargo, para encontrar el matriz de transición de S a C tendremos que encontrar la inversa de la matriz de transición de C a C. Así que tenemos la transición matriz de B a C es igual a la inversa de la matriz de transición de C a C por la matriz de transición de B a C. En la inversa de la matriz de transición de C a C es igual a la inversa de la matriz formada utilizando los vectores base del conjunto C, y la matriz de transición de B a C es igual a la matriz formada usando los vectores base del conjunto B. Por lo tanto, este producto nos da la matriz de transición de B a C y, por lo tanto, tenemos a las coordenadas del vector X en relación con la base C son iguales a la matriz de transición de B a C veces. Las coordenadas del vector X en relación con la base B echemos un vistazo a un ejemplo. Se dan vectores base en el conjunto B y vectores base en el conjunto C si las coordenadas del vector X en relación con la base B son 3,2. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector X en relación con la base C? Bueno, sabemos que las coordenadas del vector X en relación con la base C son iguales a la matriz de transición de B a C multiplicada por las coordenadas de vector X en relación con la base B y la matriz de transición de B a C es igual a la inversa de la matriz formada usando los vectores base del conjunto C. Y, por lo tanto, la primera columna es menos 5, menos 2, la segunda columna menos 2, menos 1. Ahora tenemos que encontrar el inverso de esta matriz y luego multiplicado por la matriz formada utilizando los vectores base del conjunto B y, por lo tanto, la primera columna es 1, menos 3 y la segunda columna es 0,1. Y luego tenemos momentos en los que coordenadas del vector X en relación con la base B El siguiente paso es encontrar la inversa de esta primera matriz de 2 por 2, que ya he hecho para ahorrar algo de tiempo. La primera fila de él. La matriz inversa es menos 1,2 y la segunda fila es 2, menos 5. Esta primera matriz es la matriz de transición de S a C. Y la segunda matriz de transición es la matriz de transición de B a C. Y, por supuesto, esta última matriz son las coordenadas del vector X en relación con la base B. Así que el siguiente paso es multiplicar las dos matrices de 2 por 2. La entrada de la fila 1 la columna 1 es menos 1 por 1 más 2 veces menos 3, eso es menos 7. La entrada de la fila 1 la columna 2 es menos 1 veces 0 más 2 veces 1, que es 2. La entrada en la fila 2 columna 1 es 2 veces 1 más menos 3 veces menos 5, es decir 17. Y la entrada en la fila 2 la columna 2 es 2 veces 0 más menos 5 veces 1, que es menos 5. Y ahora, el último producto. Para la primera entrada tenemos menos 7 veces 3 más 2 veces 2, que es menos 17. Y luego tenemos 17 veces 3 más menos 5 por 2, que es 41. Así que ahora sabemos las coordenadas del vector X. En relación con la base C son menos 17,41. Espero que te haya resultado útil.